Ya llegaron las fiestas, todo es amor y paz Las estrellas alumbran, vamos a celebrar La familia reunida, todo es felicidad Hoy quiero que todos tus sueños se hagan realidad América, llegó la Navidad América, vamos a festejar Que la paz llegue a nuestros hogares Alejemos la tristeza y encontremos felicidad Adamos de cada reto un nuevo triunfo Que el amor y la alegría inunden nuestros corazones América, todo es amor y paz América, siempre en tu vida